Más cosas. Hoy en Ahora también contamos con la presencia de la vicepresidenta del Consejo de la Juventud de Valencia, Rocío Balbeito. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por estar hoy en Ahora. Parlem del joves. ¿Quién es la situación complicada del rebroch del COVID-19? ¿Quién es el mensaje del Consejo de la Juventud de Valencia, Rocío? Bueno, pues primero daros las gracias por invitarnos. Y después lo que estamos viendo nosotros es que se está estigmatizando a la juventud. Sí que es cierto que los casos han bajado de edad, quiero decir, y ahora está a la media 40 años. Es lo que estaba diciendo antes el ministro. Entonces, pero sí que es cierto que han bajado, la gente joven, pues sí que yo creo que todos en general nos hemos relajado. Entonces estamos viendo que ahora los síntomas, o sea, que los contagiados son con síntomas leves. Entonces no lo notas tanto. Y hasta que notas una PCR dices, uy, yo creo que es un catarro, pero ahora veo que no. Entonces vemos que lo que se está haciendo es poner el foco en la juventud como que tenemos una actitud incívica. Y es algo que no comparten. Claro, esto es lo que intentan decir desde el Consejo de la Juventud de Valencia, que puede ser alguien, pero que no se puede generalizar. Claro, claro. Y yo creo que no todo el mundo piensa así. Lo que pasa es que es un momento tenso, estamos viendo rebrotes, hay miedo a un nuevo confinamiento. Entonces intentamos siempre a ver cómo lo hacemos para no volver a lo mismo. Y vemos que hay ahora más fiestas y más ocio. Entonces ponemos el foco ahí. Que evidentemente hay que ponerlo, pero no hay que estigmatizar una edad. No hay que estigmatizar, no hay que generalizar, pero la polémica está en torno al cierre del ocio nocturno. Sí o no, ante la situación de rebrotes, ¿cuál es la opinión del Consejo de la Juventud de Valencia en este aspecto del ocio nocturno? Nosotros siempre nos remitimos a expertos, expertos sanitarios. Son ellos los que tienen que decidir y son los que mejor saben qué decisiones tomar. Y nosotros creemos que ahora es un buen momento para el ocio alternativo. Hay que poner más actividad en este alternativo, de que no sea solo de consumir alcohol, de fiestas. Y hay otro alternativo que evidentemente pueden cumplir las medidas de seguridad. Entonces es una buena oportunidad para hacerlo y para plantearlo. Esta es la situación en cuanto a la crisis sanitaria. También queríamos tener su opinión al respecto de la crisis económica. Y es que hablamos de uno de los colectivos también más afectados los jóvenes. ¿Preocupación desde el Consejo de la Juventud? Siempre. Nosotros siempre estamos a la expectativa de que a nosotros se nos dé una voz, se vea que también somos personas que también necesitamos políticas. Al fin y al cabo, siempre nos parece que siempre nos centramos en que somos el futuro, pero es que también somos el presente. Sí que es cierto que hemos visto que en comparación con esta crisis a la anterior, han habido cambios. O sea, sí que están haciendo cosas. Aquí hace poco han dicho que van a sacar un plan para gente joven para trabajar. Pero siempre estamos preocupados porque los más afectados siempre somos nosotros. Somos nosotros. Encima nos pillan una época en que empezamos una vida, un proyecto autónomo, empezamos a trabajar. Pero ahora con esto, todo esto, tenemos que quedarnos en casa, muchos no podemos independizarnos, a pesar de que tenemos un trabajo. Y eso es lo más preocupante. ¿Por los sueldos precarios también que sufren los jóvenes, Rocío? Claro, claro. Yo creo que los trabajos que tenemos de media son precarios. Sobre todo cuando más jovencitos somos, más precarios nuestros trabajos. Y se ha visto en la pandemia, que nosotros nos dicen las actitudes cívicas, pero también hemos sido parte de gente de primera línea. Los raiders, caceros, enfermeros, médicos que han entrado, todo eso ha sido también gente joven. Tenemos que estar en primera línea. Sí, Rocío, ya preparan desde el Consejo de la Juventud una nueva edición, ¿no?, de la Fira de Asociación Juvenil. Sí, la estamos preparando. La íbamos a hacer en junio, pero con todo esto de la pandemia se nos truncó. Y ahora, en septiembre, crucemos los dedos para que nos dejen hacerla. Y justo va a ir enfocado en eso, a la que la juventud somos una solución también para salir de esta crisis. La juventud, una solución en front de la COVID-19, es el Ema Triatenguay. Interesante. Exacto. Se nos dute. Sí, vamos a tener debates con diferentes consejos locales, de la comunidad, de otras comunidades, para ver cuáles han sido nuestras realidades y cómo vamos a afrontarnos a esto también. Normal. ¿Qué va a ofrecer esta edición, la 25 edición de esta feria que aglutina un textil, un tejido importante asociativo juvenil de la ciudad? Sí, tenemos, bueno, nosotros en el consejo agrupamos a más de 35 asociaciones juveniles en toda la asociación y ético. Y en esta edición, pues queremos también traer a otros consejos locales, a otros consejos autonómicos, sobre todo para hacer un espacio en el que podamos reflexionar y ver cuál es nuestra posición y qué podemos hacer para mejorarla. Será el 26 de septiembre la fecha en la plaza del ayuntamiento, Rocío. Exacto. Sí, en la plaza del ayuntamiento. Esta vez queríamos hacerlo diferente, que fuese más grande, aunque ahora pues con las medidas pues tendrá que ser más pequeñito, sobre todo cumpliendo las medidas de seguridad. Y es la primera vez que lo hacemos en el ayuntamiento de Valencia, para que sobre todo la gente que pase y tal, pues se acerque, nos conozca, nos pregunte y se interese. ¿Cuál es el mensaje para finalizar, Rocío, del Consejo de la Juventud de Valencia en una situación complicada, en un verano atípico? Para todos los jóvenes que le estén escuchando, primero el mensaje también de responsabilidad, que esto no ha acabado, que el virus sigue estando ahí. ¿Qué palabras les diría? Nada, que sobre todo hay que respetar las medidas de sanidad, las medidas de seguridad, que también se puede disfrutar siguiendo las pautas que nos han marcado y sobre todo que no nos quedemos callados, eso nunca. Esto en cuanto a un virus. Sí, y por último también un mensaje de optimismo en cuanto a la crisis económica. Sí, sí, yo creo que sobre todo ahora estamos viendo que en las comisiones de reconstrucción se está contando con consejos locales, por ejemplo aquí en las Cortes se contó con el Consejo Valencia de la Juventud. O sea, sí que estamos viendo que se están preocupando y que la gente se está moviendo también y que nosotros también nos movemos. Estamos motivados, estamos dispuestos a ayudar en todo lo que haga falta. Y aquí nos tienen al Consejo para lo que quieran. Muy bien. Pues Rocío Balbeito, vicepresidenta del Consejo de la Juventud de Valencia, gracias por haber estado con nosotros en directo, por habernos hecho esa radiografía importante y sobre todo ese mensaje no estigmatizar ni tampoco generalizar que los jóvenes son ahora mismo el foco y el problema de los rebrotes que están habiendo. Gracias, Rocío. Buenas tardes. A vosotros. Muchas gracias.